Con 373 yardas, 3 pases de anotación y una recepción para Tronson, Nick Zoles, mariscal de campo de las águilas, tuvo una actuación más que brillante, lo que le valió para ser nombrado como el jugador más valioso, MVP, del Super Bowl League, donde Filadelfia destronó a los Patriotas de Nueva Inglaterra en un partido que quedará en la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!